de las llantas, precisamente hoy se dio un accidente de tránsito donde un vehículo derrapa y deja en estado o en condición delicada a un motociclista, situación que las llantas tienen un papel preponderante en esto Las llantas en combinación con la alta velocidad durante invierno decíamos que era el cuidado ante la carretera mojada pero no, en carretera seca también y esto es por negligencia del mismo conductor, no solo a la hora de conducir, sino en situaciones preventivas, vamos a ver la nota Exceder la velocidad en combinación con el mal estado de las llantas traerá este tipo de consecuencias El hecho presentado se dio en Acerrí la tarde de este jueves El motociclista se encuentra fuera de peligro a pesar de lo aparatoso del incidente A Wilder el año pasado le sucedió algo similar Asegura que transitaba de forma correcta con su motocicleta y de pronto un vehículo que derrapó se saltó el alto Me quebró el fémur derecho, no pude apoyarme durante cinco meses casi no pude caminar Perdí mi trabajo, no genero nada para mi familia la ayuda de la póliza son muy pocas, no es una ayuda que uno diga que se puede mantener todo el tiempo entonces ahí la vamos superando con ayuda de mi familia y de mi esposa que gracias a Dios no nos ha faltado ahí nada Asegura que no fue tan aparatoso a la vista pero a nivel físico la afectación fue mayor a lo esperado Lo que uno se quede es asustado que uno sin ir a altas velocidades y a una hora pico en la ciudad pase en este tipo de situaciones, que la gente no tenga cuidado en eso y ocurra un accidente grave porque no es algo que usted dice que se golpea y simplemente a los dos días se recupera Yo hasta el día de hoy ya tengo un año, un año y dos meses en recuperación, ya dos operaciones El desgaste de las llantas, sobre todo cuando se da de forma dispareja es a raíz de un descuido por parte del conductor en el mantenimiento del vehículo por lo cual debe estarlo revisando con constancia El estado de las llantas del vehículo, el estado de los frenos de los vehículos que esto puede provocar o iniciar un accidente por más buenas que estén las condiciones de la carretera Un vehículo que no está en óptimas condiciones de frenado, que tiene un desequilibrio que tiene las llantas en mal estado, esto va a degenerar o puede degenerar muy fácilmente un accidente de tránsito Casi casi la llanta se deforma por ese tipo de problemas Porque digamos, el conductor como tal tiene que darle un mantenimiento cada seis meses a la suspensión, dirección, frenos, todo lo que tenga que conllevar con el sistema de dirección y suspensión No solo la época lluviosa se corre el riesgo de un derrape Aquí les damos un ejemplo para que revise cómo se encuentran sus llantas y si debe acudir de inmediato a cambiarlas En esta llanta no hay testigo El testigo es un indicador dependiendo el tipo de carne que tenga la llanta ¿Me entiende? Digamos, en este caso aquí es un problema por rótulas de dirección buchines de tijereta rótulas de dirección, cremallera, mismo juego Entonces, en este tipo de llanta, digamos, a una velocidad de 80, 90 ella va a tener un derrape En este caso, los testigos Los testigos están a media vida ¿Ven? Por el tipo de llanta que tenemos aquí, que son llantas convencionales Eso es como para 4x4 Estas llantas tienen un 90% de utilidad Pero si ustedes ven esta parte en el centro Comparado al testigo de la primera que les enseñé Aquí sí están completamente a un 90% la llanta Aquí no va a tener ningún problema Recuerde estar revisando constantemente el estado de su vehículo Para evitar el desgaste innecesario de las llantas Y no ponerse creativo Y por querer ahorrarse unos colones Ponga en riesgo su vida y la de los demás Como este ejemplo Informó Pablo Contreras Méndez Noticias Telediario Pablo, precisamente ese último video Donde se ve que están haciendo los canales en una llanta desgastada Es uno de los temas que a mí más me llama la atención Porque mucha gente lo hace Pensando de que puede burlar a las autoridades de un parte O etcétera, etcétera Sin estar conscientes de que lo que están poniendo en peligro Es su propia vida y la de sus familiares Correcto, Michael Y son actos que muchas personas realizan Esto por ahorrarse unos colones Y pone más en riesgo Porque ya la llanta está desgastada Ya no va a tener el mismo agarre en el asfalto Y por más que intenten hacerle esos canales No va a lograr el cometido Ni siquiera burlar a las autoridades Porque ellas a cada rato están viendo Este tipo de situaciones que realizan muchas personas Y no se van a poder salir con la suya Y van a ganarse el parte Esto por el desgaste de las llantas Que también conlleva una multa Ahora, Pablo Hay un elemento que más adelante vamos a analizar con Cristian Hidalgo Y es que muchos Al no existir durante los últimos meses La revisión técnica vehicular obligatoria Y al existir la amnistía De una u otra forma se han descuidado los vehículos Y andan en condiciones muy peligrosas Más adelante lo vamos a ver con Cristian Pero este es uno de los temas que también se relaciona a ello Exactamente, Michael Y es que también los precios de las llantas Por el momento sí son bastante elevados Después de la crisis de algunos meses Ya no encuentra uno algunas promociones Por decirlo así De llantas entre 15 mil y 20 mil colones Ahora muchas no bajan de los 30 mil Y hay personas que uno entiende que les cuesta Pero si les cuesta Mejor no saquen el carro Pidan unas llantas en mejor estado prestadas Y no salgan a arriesgar su vida La de los demás El peligro de un derrape Y también de tener un accidente